¿Cómo están videojugadores? Bienvenidos a GameX Majin, mi nombre es Majin y en esta ocasión pues les traigo otro video tutorial para los aquellos poseedores de una Playstation Mini. Este video va para tanto los que tengan auto-blim como los que tengan blim-sync, ok? Vamos a iniciar el retro-arc en nuestra consola, ¿cómo están? Primero que nada los saludo, primero que nada, segundo que nada, bueno, les pido que de favor compartan este video, compartan el canal, dejen un like y obviamente pues dejen sus comentarios y sugerencias para saber qué dudas tienen acerca pues de estos tutoriales, pero también les recalco, vean todos los tutoriales que existen en el canal, hay varias listas de reproducción tanto para blim-sync como auto-blim y vean los videos completos, preguntas que sean respondidas dentro del video en cuestión y me las vuelvan a hacer, no las contesto, ok? Porque créanme que a veces es complicado contestarle a muchos y me tomo el tiempo para hacerlo a cada uno aunque a veces se me puede pasar por ahí alguna pregunta o algún comentario, pero trato de siempre estarles contestando, pero cosas que vienen explicadas en el video creo que no las voy a volver a responder porque obviamente están ahí, a menos de que sea justificable la duda pues obviamente les estaré ahí atendiendo personalmente. Ok, entonces bueno, ¿de qué va este tutorial? Como ustedes sabrán en los videos anteriores les hice un tutorial de cómo pasar a versión 0.7 de auto-blim y obviamente tiene un retroarc que va pues adaptado a el auto-blim y bueno, como pueden ver, antes no podíamos ver lo que eran las imágenes de los juegos que teníamos aquí, pues ahora ya aparecen, bueno, no del todo, pero la mayoría de los juegos, por ejemplo estas de PC Engine, aquí ya se ve la portada del juego y este, bueno, pues muchos de ustedes me habían dicho en los videos anteriores, oye, ¿y cómo se le hace para ponerle estas portadas a los juegos? No es difícil, pero tiene un poco de truculencia porque ahorita les voy a explicar tres métodos que existen para ponerle imágenes a los juegos, la primera es extremadamente sencilla, solamente es descargar, descomprimir, pasar a la USB y listo, pero en algunos casos a mí me ha causado fallos esos archivos y no están de alguna manera extraíbles, o sea, los descargas, pero a la hora de extraerlos no funcionan de la manera correcta, entonces obviamente los otros dos métodos son para que ustedes puedan crearle portadas a sus imágenes de los juegos, bueno, a sus juegos y que tengan pues ahora sí que algún tipo de portada ahí, por ejemplo, yo en este caso la de Batman Forever la hice y obviamente los demás juegos de Sega Genesis no tienen portada, pero por ejemplo esta de Power Stone, Batman Forever y la de Mario 64 yo las tuve que hacer, pero bueno, vamos a hacer rápidamente este tutorial para que ustedes aprendan a hacerlo de manera súper sencilla, ¿ok? Primero que nada, bueno, del lado izquierdo, como pueden apreciar, está lo que vendría siendo una página y el enlace que se los voy a dejar en la descripción del video para ir a esta página que se llama Toothnailspackslibreto.com Aquí básicamente son la forma en la que la consola, o más bien el sistema de RetroArc identifica las portadas de los juegos y aquí vienen para cada una de las plataformas, ya sean Sega, Nintendo, Playstation, Comodoro, Atari, lo que ustedes quieran poner aquí lo van a encontrar simplemente sirve de esta manera, vas a agarrar y vas a seleccionar uno, vamos a poner por ejemplo Playstation Portátil o PSP, le vamos a dar ahí y obviamente se va a empezar a descargar yo obviamente lo voy a cancelar porque ya lo tengo acá afuera simplemente es para que vean lo fácil que es nada más picarle y que te empiece a descargar los archivos algo que debo de mencionar es que algunos de los archivos, no sé si sea por mi, pues como llamarlo, descomprimidor de archivos comprimidos vaga la redundancia, no los quiere extraer, o sea los descargo pero a la hora de extraerlos me marca un error aquí tendré que ver qué pasa si es por mi parte o por parte de la página que a lo mejor algunos de sus archivos están dañados pero bueno, si a ustedes les funcionan y los descarga simplemente, bueno, van a descomprimir su archivo y por ejemplo aquí arriba a la derecha tengo lo que es la carpeta que dice ahí Sony Portable esta carpeta una vez que la hayan sacado del archivo comprimido dentro va a tener estas tres carpetas dentro de estas tres carpetas, ¿qué es lo que hay? bueno, por ejemplo en la primera tenemos lo que vendrían siendo las portadas de los juegos, en este caso de PSP ustedes van a bajar la que más necesiten, ya sea de Nintendo, Super Nintendo, 64, Playstation, Atari, Sega, ya sea Genesis, Mega Drive la que ustedes quieran, ¿ok? en la segunda carpeta vamos a encontrar lo que vendrían siendo los snaps o las pantallas dentro del juego para que sepan de qué trata el título o de qué es, ¿no? o cómo se ve dentro del juego y por último en la última sección tenemos lo que es lo que es el nombre del título en dado caso que quieran saber cómo se llama el juego o cuál es el nombre que corresponde al título pues aquí como pueden ver está Burnout, Capcom y los títulos así como que los logos, ¿no? los logos que pertenecen al nombre del juego, bueno, entonces simplemente pues ya nada más van a hacer eso, van a tomar lo que es el archivo y dónde lo van a poner bueno, en esta situación vamos a conectar una memoria USB con AutoBlim y obviamente ya tengo ahí una con BlimSync como les digo, este tutorial les funciona para cualquiera de los dos sistemas de programación primero que nada aquí tenemos a BlimSync, ¿ok? en BlimSync básicamente lo único que vamos a hacer es entrar, que es la ruta un poco más complicada es BlimSync, OPT, RetroArc, Configuración o Config, otra vez RetroArc y dentro vamos a entrar a la carpeta que dice Tump Nails aquí es donde van a depositar la carpeta que diga el nombre de la consola o la plataforma, ¿ok? no vayan a hacer lo de, es que ya pasé las tres carpetas que están dentro de Tump Nails no, va completa junto con la carpeta que dice el nombre de la consola y dentro de ellas obviamente está lo que vendrían siendo las otras tres carpetas en mi caso yo tengo aquí algunas con solamente una porque he estado haciendo pruebas para poder ver si con nada más una funciona y sí efectivamente, pero ustedes ahorita verán el por qué esta es la ruta que deben de seguir si tienes lo que es el, este, ¿cómo se dice? ay, que ahora ahí no quiso agarrar la otra memoria, permítanme lo que es en BlimSync vamos a sacar la de AutoBlim y meterla de nuevo para que la registre ya saben que siempre en mis videos como no hay ediciones pues puede haber ligeros detalles de fallos técnicos aquí está la memoria, vamos a entrar a ella esta es la de AutoBlim y en AutoBlim simplemente vamos a entrar a lo que es RetroArc y directamente aquí ya tenemos Tump Nails igual aquí en Tump Nails solamente vamos a pasar la carpeta y ya contiene las imágenes, ¿ok? eso es todo, así de sencillo nada más ya le vamos a dar expulsar a cualquiera de las dos en este caso voy a expulsar las dos porque vamos a hacer un proceso que tienen que ver y ya nada más la van a pasar a su consola PlayStation Mini y como pueden ver pues ya tenemos lo que son las imágenes ahora, ¿cuál es el otro proceso? ¿por qué menciono esto? como les dije o no sé si lo mencioné a mí muchos de estos archivos no me funcionaron funcionaron, perdón por ejemplo, el de PSP no me funcionó y yo tuve que crear la imagen el de Batman Forever también tuve que crearle la imagen y por ejemplo, el de 64 no me dejó descomprimirlo para tener los archivos o las imágenes y tuve que crearla yo en este caso hay dos métodos para poder crear estas imágenes otra vez, vamos a regresar a la PC vamos a cerrar momentáneamente esto y en dado caso de que alguno de ustedes tenga RetroArch versión de PC que igual les voy a dejar en la descripción del video el enlace para poder obtenerlo simplemente lo vamos a utilizar para gestionar nuestro sistema de RetroArch acá como pueden ver el sistema de RetroArch que tenemos en PC aquí en la pantalla es 1.77 que es el mismo que tenemos en nuestro Playstation Mini simplemente lo que harían ustedes sería irse aquí a actualizador en línea entramos y aquí donde dice actualizador de miniaturas le vamos a dar como pueden ver aparecen exactamente el mismo índice de portadas o de archivos de cada una de las consolas exactamente como las que tenemos a la izquierda aquí podemos descargarlas y obviamente después pasarlas a la USB pero en algunos casos me ha marcado el mismo error que cuando trato de descargarlas en la de la página ¿por qué? porque obviamente aquí está enlazado a esta misma página y si los archivos que aparecen acá están mal en RetroArch llegan a fallar también este es otro método para que puedan descargarlo simplemente igual en dado caso que los de acá no funcionen puede que en los del lado de RetroArch sí funcionen pero bueno a mí por ejemplo el de Nintendo 64 me ha fallado tanto acá como acá los pongo a descargar y la verdad es que no me los descomprime o no aparecen o no los descarga incluso si yo le diera por ejemplo ahorita vamos a decirle que está descargando Nintendo 64 vamos a esperar un poco aunque obviamente sería demasiado tiempo esperar a que descargue todo el paquete bueno vamos a suponer que ya lo hizo y dirán ustedes ¿y cómo sacamos esa carpeta de archivos de las thumbnails? bueno pues simplemente vamos a darle cerrar aquí al RetroArch vamos a irnos a nuestra PC en equipo y aquí en disco local le vamos a picar y vamos a decir donde dice usuarios o users dependiendo del idioma que tengan en su PC vamos a entrar y obviamente por ejemplo en mi caso bueno tiene el nombre de mi usuario que soy yo Majin pero en el caso de ustedes si no le han puesto un nombre personalizado a su usuario va a decir user en inglés o usuario y ahí es donde vamos a entrar aquí dentro vamos a entrar en esta carpeta llamada AppData si no aparece es porque a lo mejor no tienen la posibilidad de ver archivos ocultos en su equipo tienen que irse a la configuración donde dice personalización de archivos o carpetas y darle a poder ver pues carpetas ocultas o archivos ocultos dentro de AppData nos vamos a ir a roaming y en roaming vamos a buscar obviamente lo que vendría siendo RetroArch que se encuentra exactamente aquí en RetroArch como pueden ver de PC es casi casi igual que la versión que tenemos en Play Mini excepto que tiene un chingo de carpetas más y un chingo de archivos más lo único que vamos a ir a hacer es ir a thumbnails y obviamente aquí debería aparecer el de Nintendo 64 obviamente como no lo dejé descargando no lo puedo pues ver obviamente porque no existe pero ya nada más es tomar la carpeta y pasarla a nuestra USB en la sección de thumbnails de nuestra consola Playstation Mini y simple y sencillamente ese es el segundo método que es un poco más enredoso porque necesitas tener RetroArch de PC pero de igual manera funciona por lo menos la mayoría de las veces ahora dices bueno sabes que quiero crear las portadas por mi propia cuenta ¿qué hacemos? bueno pues simplemente vamos a buscar por ejemplo vamos a hacer este de Batman Returns como pueden ver aquí no tiene imagen algo que deben de checar es el nombre correcto que tiene el juego cuando aparece en la sección de la lista de reproducción ahí dice Batman Returns asterisco World asterisco cerrado ok vamos a tomar eso en consideración vamos a suponer que vamos a buscar una imagen vámonos para acá vamos a buscar un grupo de imágenes esta portada se me hace bastante interesante la voy a pues a bajar vamos a darle guardar imagen no importa el formato en la que esté eso si van a necesitar de un por así decirlo este editor de imágenes en este caso yo tengo uno que es online simplemente vamos a a pegarla como pueden ver ya la tengo lista y simplemente le voy a dar salvar aquí lo que voy a hacer es borrar el nombre que tiene aquí por defecto la imagen y le vamos a poner Batman Returns espero escribirlo bien espacio vamos a ponerle paréntesis aquí World que vamos a ponerle exactamente porque luego a veces una letra me he dado cuenta que es lo que provoca que no aparezca la imagen World y paréntesis cerrado tiene que estar en formato PNG siempre que la vayan a convertir o lo que sea denle PNG a la selección de la imagen no importa el tamaño sea muy grande o sea muy muy grande o sea no debe de pasar de 2 megas pero tampoco que sea tan pequeña y le vamos a dar descargar ok en este caso voy a sacar como pueden ver aquí voy a apagar la consola bueno se va a salir de RetroArch voy a apagar el este y sacamos la USB vamos a conectarla como ven de este lado acá ya aparece la imagen como Batman Returns World vamos a esperar a que aparezca la USB conectada a la compu que creo que le vale que eso y dice no quiero aparecer como la ves tengo pena me da pena no quiero salir aquí está RetroArch aquí está Thumbnails y obviamente yo ya tengo lo que es la carpeta Sega Mega Drive Genesis en el dado caso de que ustedes la tengan que crear y es algo que no mostré porque me atarante al sacar la memoria USB del lado izquierda arriba de nuestra consola aparece el nombre e incluso podemos hacer esto voy a hacer un ejemplo ok vamos a hacer de nuevo la carpeta de Sega Mega Drive vamos a darle carpeta nueva ahí está el archivo y si nos vamos acá a la lista de archivos de la libreto punto com vamos a buscar Sega Mega Drive esta que está aquí simplemente lo vamos a copiar hasta donde dice Sega Genesis antes del punto zip le vamos a dar control C nos vamos a ir para acá y vamos a cambiarle el nombre a la carpeta borramos control V y ya aparece ahí Sega Genesis Mega Drive portable así es como lo van a hacer van a tener que poner el nombre completo como aparece aquí en este caso bueno pues voy a borrar esta porque ya la tengo ahí nada más es para que vean el ejemplo dentro de Sega Mega Drive Genesis tenemos ahí las imágenes de la portada y vamos a pasar esta de Batman Returns World como pueden ver está ahí incluso aquí yo tengo otras tres imágenes porque estuve haciendo pruebas con Batman Forever y con el nombre que aparece tal como aparece en el room del juego no me funcionó con solamente Batman Forever tampoco me funcionó me funcionó hasta que puse el Batman Forever World que es como aparece el nombre en la descripción de la lista de juegos de esta consola bueno de la plataforma sé que los estoy haciendo bolas pero espero que bueno de alguna manera si no llegan a entenderme pues ahí me dejen en los comentarios alguna duda vamos a darle expulsar como pueden ver ya ahí tenemos la memoria USB esperemos a que la quite a que la quite porque muchas veces aunque dice ya es seguro quitar el hardware aquí sigue sin obviamente desaparecerlo de la Sony pero bueno vamos a quitarla esperemos que no pase ningún fallo vamos a desconectar la consola de la corriente vamos a meter la USB recuerden que siempre la USB va sin la consola conectada a la corriente y cuando quiten su USB de la consola apagan la consola y cuando está el LED en negro es cuando se retira la memoria USB porque si se vuelve a prender el LED en naranja en ese momento significa que vuelve a registrar que el dispositivo está dentro y si lo sacan pueden llegar a tener problemas en sus archivos en esta ocasión vámonos para acá ya la conecté ahí está vamos a ver si apareció la imagen en lo que vendría siendo nuestro retro arc esperemos un momento no coman ansias Batman Returns ahí está Batman Returns como pueden ver ya tiene imagen se ve bastante chévere aunque sé que es un proceso bastante cansado porque obviamente van a tener que crear cada imagen y ponerle exactamente el nombre que tiene o que aparece aquí en el juego pues por ejemplo si yo quisiera hacer esta de Capitán América tengo que ponerle a la imagen Capitán América and the Avengers asterisco Europa asterisco cerrado para que reconozca la imagen pero de alguna manera bueno si ustedes no quieren tener todo un catálogo de juegos enorme y solamente quieren los juegos específicamente o quieren colocarle imágenes personalizadas a su juego en el retro arc lo pueden hacer obviamente es más fácil simplemente descargar el paquete de archivos colocarlo y se acabó pero bueno esto ya es de cada quien yo me encargo de traerles las opciones y ustedes verán cuál es la que les hace más fácil la vida en esta ocasión pues bueno incluso yo podría crearle una portada personalizada Power Stone para que se vea más chévere y obviamente me falta hacerle aquí las portadas o conseguir las portadas de Super Nintendo recuerden que si hacen su carpeta para hacer personalizada su lista de imágenes aquí arriba aparece el nombre específico que debe llevar la carpeta Nintendo guión Super Nintendo Entertainment System o en el caso por ejemplo de Genesis es Sega guión no es cierto es guión es si no es guión Mega Drive guión Genesis así es como deben de ir pues bueno espero que les haya funcionado o les haya servido o les haya sido útil este tutorial recuerden compartir el video recuerden compartir el canal dejar su like y sus comentarios y nos vemos la próxima aquí en Game X Imagine nos vemos la próxima y hasta luego aquí ya nada más salimos y veamos que aparecen las imágenes en obviamente nuestra consola en Autoblim vamos a darle este like ya para irnos ya me quería ir pero quería mostrar esto ahí está Sega Mega Drive como pueden ver también ya aparecen las imágenes ahora sí hasta luego bye bye que tengan buen día buena noche buena tarde y una buena una magnífica semana bye bye adiós vamos a ver Gracias.